Domingo Siguen las grandes noches de Peña con los mejores espectáculos En esta ocasión te proponemos Gran aniversario de una de las mejores bandas referentes de nuestro folclore Presentaremos a Canto del Alma Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque No quiere Dios De nuevo estoy de vuelta Después de la ausencia Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a mañar Ay, lunita tucumana Tamborcito calchaquí Canto del Alma Haciendo homenaje a los más grandes de la música folclórica argentina Acompañando en la noche Y porque te quedaste con ganas de escuchar más canciones clásicas Se harán presentes Sentimiento Mancero Adentro No te quedes afuera de este mega espectáculo Reserva con anticipación al 3886-4012-08 O al 3885-1983-41 Capacidad limitada Abrimos las puertas a partir de las 19 horas Y nos quedamos hasta las 1 de la mañana Ya sabes No te pierdas El aniversario de Canto del Alma Y junto a ellos Sentimiento Mancero En un mismo escenario Noche de Peña Con los más grandes artistas Solo en La Barra Restopar Con voz Siempre Noche de Peña 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 Noche de Peña